Hola amigos, hoy tengo un video con una diferencia. Es obvio, estoy hablando español. Estudio español en la universidad y pienso que ahora es el tiempo que te doy un video en español. Quiero disculparse porque hará errores, pero estoy aprendiendo. También quiero demostrar mis habilidades. Mis habilidades son terribles. Este video es sobre 5 de los libros que en mi opinión son sobrevalorados. He recibido muchos comentarios como Emma, ¿por qué no hablas sobre los libros que no te gustan? Y simplemente la respuesta es que prefiero hablar sobre los libros que me gustan porque es más divertido. Sin embargo, este video es una excepción. Antes de empezar, quiero decir, no tienes que estar de acuerdo con mis opiniones, pero respeta mis opiniones. Vale. El primer libro sobre qué quiero hablar es The Lovely Bones por Alice Sebald. Es una pena. Pensé que sería intrigante. Es más de un viaje personal que un misterio, pero en mi opinión es un viaje aburrido. Nada ocurre durante casi toda la historia y la historia también es muy depresivo. Demasiado depresivo. El segundo libro es The Great Gatsby por F. Scott Fitzgerald. No es terrible, pero para mí el libro es sobrevalorado. Conozco muchas personas que se encantan The Great Gatsby, pero para mí no es un libro especial. La historia no es demasiado interesante y los personajes son muy sosos. Prefiero otros libros clásicos como Wuthering Heights. Me encanta Wuthering Heights. Oh, Dios. El tercer libro es City of Bones por Cassandra Clare. Para mí la historia no es creíble y no puedo conectar con los personajes, que es un problema cuando necesitas apoyar los personajes. Los otros libros en la serie son mejores. Es solo el primero libro que no me gusta. Y el libro me se decepciona. El tercer libro es Angel Fool por Susan E. No me gusta este libro porque odio la relación entre Penryn y Rafi... Rafi... El ángel. No es realista y Penryn todo el tiempo olvida sobre su hermana porque hay un chico guapo en la misma habitación. Me molesta mucho. La relación arruina el libro. Y el cuento y último libro, que es un libro que he leído recientemente, es A Great and Terrible Beauty por Libre Bray. Es una pena porque me encanta The Diviners. The Diviners es uno de mis libros favoritos en el mundo, así que tuve expectaciones altas con este libro, pero no es bueno. Estaba deseando leer este libro durante mucho tiempo y ahora que he leído A Great and Terrible Beauty, es como una de las escenas en el programa The Sleepover Club. ¿Sabes The Sleepover Club? Es un programa que estaba en la canal Nickelodeon. Pienso que es Nickelodeon. Es muy femenina. No me gusta el libro y no pienso que quiera leer los otros libros en la serie. Estos son mis bingo libros. Espero que disfrutes este video. Si tienes un comentario, ponlo debajo. Espero que estés bien y hasta luego. ¡Gracias!